Derivado de la detención de Norberto N., de 42 años, el pasado viernes 22 de diciembre, a cargo de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, CES, quienes le aseguraron un arma de fuego calibre 380, así como diversas dosis de metanfetamina, y quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Metropolitana, se obtuvo la vinculación a proceso por delitos contra la salud, con información recibida a través del número de denuncia anónima 089 a cargo de la CES y al realizarse los estudios periciales en materia de balística, se pudo confirmar que el arma asegurada a Norberto N. fue utilizada en dos homicidios, un feminicidio y un homicidio.